Me llamo Juan y soy narcisista. ¿Qué? Pero... pero si te ves súper buena onda. Ya sé, ya sé. Estoy fingiendo. Todo el tiempo estuve fingiendo. Me di cuenta de que si era carismático, divertido, atento, generoso, haría que te enamoraras de mí. Pero pará, ¿por qué necesitas que me enamore de ti? Porque así es menos probable que me dejes, una vez que empieces a maltratarte, humillarte, controlarte y bajar tu autoestima. Y te quedarás enganchada, esperando que yo vuelva a ser como soy ahora. Y me darás muchas oportunidades, una tras otra, y no me dejarás sola. ¿Y por qué yo? ¿Por qué me elegiste a mí? Eres una mujer exitosa, destacas en tu ámbito, pero además tienes una personalidad particularmente sensible a las necesidades de los demás. Y eso lo quiero para mí. ¿Y eso te funciona siempre? Por lo general sí. Específicamente si tienes alguna historia de trauma de la infancia, vas a normalizar el maltrato. O incluso también si eras la niña buena que no ponía límites, eso también me sirve. Pero pará, eso está mal, eso es abuso. Y la verdad, no entiendo por qué haces esto. Claro que es abuso. Lo hago porque soy extremadamente inseguro. De hecho, tengo un ego tan frágil y tengo miedo al rechazo. Entonces he creado un mundo de fantasías en el que yo soy el centro del universo y los demás son inferiores a mí. Lo que me estás diciendo es broma, ¿verdad? Claro, sí. Gracias.